¡Ja, ja! Él buscará siempre nuevas presas. Él es más conocido como el lobo. 22 años. Tiene experiencia en televisión. Sí. Sabe bailar. Ha estado en grandes grupos. Muy famosos. Sin embargo, a él lo que lo movía era calle 7. Y tiene una historia. Y esta será mostrada ante el mundo. Tenía la motivación de estar en calle 7 desde que inició. Sin embargo, hoy estamos a otro nivel. Hoy, la competencia es suprema. Por eso ha sido llevado hasta la mejor de todas. Y directamente desde el planeta 7, con ustedes, ¡El Guerrero! Desde hoy y para siempre, ¡Douglas Lascano! ¡Bienvenido! 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 Su movimientos ágiles, su fuerza extrema. Buscará ganar Buscará derrotar Buscará aplastar a dos Dice a ti y a ti Estefano Navas Y Alex de León Paredes Vienen por los dos Y en esta sexta temporada Cuidado, León dice cuatro Él dice dos Y Estefano dice Soy el único Hay números que se van conjugando Sin embargo, ya iremos Conociendo su historia De lobo Siguiente competidora nueva En la competencia de verdad Ella Guayaquileña 18 años Toda competencia Tiene que tener un contraste No todas las personalidades Pueden ser fuertes Dominantes O todas deben ser Fulminantes Se necesita la contraparte Se necesita la dulzura De una mujer Se necesita la candidez De una joven De deportes De deportes Ella sabe mucho De hecho Su herencia Es hablar de deportes Sin embargo No quiere que sea relacionada Por el apellido que tiene Ella quiere marcar Su propia historia Y dice que con el corazón Se logra absolutamente todo Sin embargo Está acostumbrada A ser capitana Ha liderado En el colegio A las tropas Que le han puesto Como misión El tamaño No tiene nada que ver En calle 7 Se ha demostrado Que los más pequeños Llegan a ser gigantes Y con esa convicción Ella está aquí Viniendo a ser cabeza Y no cola Con ustedes Bienvenida Desde hoy Y para siempre Isabela Arcos Bienvenida Competidora nueva De calle 7 Que se tengan Las palabras Las pueden decir muchos La verdad Pocos Los antiguos competidores Como siempre Demostrando Que pueden llegar a ser Malos Que pueden intimidar Son sus gestos A cualquier competidor nuevo Sin embargo Ellos ya los conocen Los han estudiado Los andinos Y por mucho tiempo Los consideraron Sus héroes Hoy Ella está De igual a igual Bienvenida Isabela Es hora que escriba Esto es mi historia En esta competencia Suprema Llegamos a este último eslabón Este competidor Internacional Directamente Desde Colombia Es un competador Competidor Innato Él ya conoce El fin del mundo Él sabe Cuál es el desafío Del primer mundo Eres un competidor Él es simplemente asombroso Como lo son todos Los de Amazing Race Señores y señores Bienvenido El tiburón del Caribe Martín Suárez Bienvenido Deportista y nadador Profesional Profesor de educación física Competitivo Determinante Tiene cara De pocos amigos Hoy En calle 7 El tiburón viene Por el león El tiburón viene Por el surfista Que se atrevió A usar el agua Como su elemento El tiburón viene Por quien trató De agarrar el mundo Con un guante El tiburón No dejará Que un lobo Lo amedrende Objetivo A corto plazo Demostrar Por quien es el tiburón Y a largo plazo Destronar A león Y ser el tiburón El nuevo campeón De esta competencia Suprema Hemos conocido No a uno Ni a dos Sino seis Competidores Supremos De calle 7 Que un lobo De que un lobo De que un lobo No a uno